Veracruz necesita un cambio importante, un cambio de hacer la política diferente. Entonces tenemos una gran responsabilidad inclusive a nivel nacional para que logremos el objetivo de cambiar a la vieja política que créanme que la conozco y poner a la nueva generación donde debe de estar. Movimiento Ciudadano va a regresar a trabajar vigorosamente a Veracruz y lo vamos a hacer de la mano de la nueva generación de veracruzanas y veracruzados. Y me da mucho gusto que hayan encontrado en usted, amigo Polo de Champs, la posibilidad de que aceptara el nuevo liderazgo que está demandando Veracruz. El día de hoy tan solo es un primer paso, créanme que voy a echarle todas las ganas, mi familia también está preparada y estoy listo para sacar adelante este gran proyecto que no es mío, es de todo Veracruz y de todo Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias y gracias por la invitación.